Dance, boys. Tiene que haber una afuera probablemente. Vamos a ver si está caminando y Roblox sale con un combo de Nett, pero Chucky que no va a entrar con sus propios Nett y vemos que los dos están mirando puño uno al otro. Chucky que enchocó con el bloque, tuvo un accidente de carro ahí. No sé qué decir, esto está raro, yo sé, lo que antes yo comento del neutral, del antes de Six Mones, de las cosas así. Esto es la primera que estoy viendo, avanzando un Steam, le meto un Force Smash ahí, a que coja lo suyo. Tenemos que KitKat está tratando de romper los bloques con el Down Team, pero la madre me da un Force Smash en la cara y eso va a ser otro Force Smash en la cara. Terminando el stock, ahora está en una casita. Te veía el combo de los Hoppers, bajo el carro. Todo lugar no hizo eso. Y KitKat se está abriendo como, uy, 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 eso estaba abriendo. Tiene como unos Misho Team. Y KitKat está apareciendo que tiene que learn the M.U. Como dicen los... Eso no pega, papá. Está super easy. Pero vamos, el ahí, KitKat, up to the top, no conseguen el combo. ¿Estás downing? ¿Estás downing? ¿Estás downing? Buen Air Lash, de la mano. ¡Spike! ¡Uy! ¡A Spike! ¡Para nada, loco! Y ahora es que viene a coger Diamante. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Y se murió! ¡Vamos! Kika, Kika, Kika! ¡Buena, buena Kika, buena! Ahí, ahí, pero aquí que empieza, aquí no empieza. No importa, aquí no empieza. Ese Miker es tan bueno en disparate. Yo te voy a ir a Furby después. A mi, igual tiene los tools para romperle los bloques, así. Está bien, duro. Con la piquinita. Rendiando su casita, de nuevo. Decidí a atacar y repirte. ¡Pum! Pero pero en verdad, él tuvo vuelo, tuvo vuelo todavía. Es que tiene ahí, ahí está. Es el Steam, ahí está. Que te va, se baja todo. A ver que le da, sale con él. Me ha dicho que yo te asustai en Repples. Me ha dicho que yo te asustai en Repples. Ahí está, ahí fue. Ay, Dios, le tira el trompo a los bloques y no hace nada, man. Oye, que es lo que tú vas a hacer, man. Kika, te estás trodoling. Ah, nada, aquí lo tuve, wey. Kika, Kika, no. No vayas, no vayas. No vayas, no vayas. Kika, 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 Kika. No, vayas, no, vayas. No, vayas, no. No, vayas, no, vayas. No, vayas, no vayas. No, vayas, no, vayas. Sí, eso salió, no, vayas. Pero no lo conseguí. No, vayas. No, vayas. Y ahí, para qué empezar a competir por aquí, pues. Vayas, no, vayas. Por el toque. El poder es acertar. Por el centro del equipo. Ah, Dios mío. Sí, sí. ¡Woo! Vamos. Estamos ahí, tú estás ahí, tú estás ahí. No puedes cogerlo. Como si... Un chocico. Un chocico. Un chocico choquea. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Y el Chokeo va a doler. Oh, si es. Si vive, Robert Heavy. Pero eso significa que no puede coger otro Smash Mouth, porque va a morir y a morir. Uy, el justo la downer. Chokeo Ken adaptando los techs nuevos de Steve. Más que todos los días sale un Tecmo de Steve. Tengo que dar a él, go clean, go clean. Un poquito clean, un poquito clean. Clean, go clean. No, eso es bueno, eso es bueno. Si es que es un True Combo, sale todos los días, sale un Tecmo de Steve. Que amoy. Eso fue a Rechi, no vi bien, eso fue a Rechi o como fue? Solamente le digo en Copón de Día. Sí, o sea. Fisca fue ahí un downfield y le abrimcó encima. Me parece que no, ok. Está roto. Un poquito roto. Benjo Music. Oh. Esa música es tan... Benjo, Benjo, Benjo. Pero yo creo que Giscar le gusta, Giscar le gusta. Yo creo que Giscar le gusta. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. Ten out of ten top. Uy, puede no haber a poder de más... ...choqueo, ¿qué? Tiene la casa, tiene la casa para, uuuh, uuuh, como se llama, el down get laser. Esta como 8 kills, me esta buildiando. Si, me lo esta buildiando bien. Un real skill player. Ahi van los uptills, ahi van los uptills. Otro fobre. No, no lo conseguí. Casi, casi, casi. Uy, Dios mio. Se va a parar otro lado del stage, no quiere nada que a ver con eso. Ya sabe entonces que si puede irse deep, entonces si quiere. Ay, pero la esta tan de resistente. Esta asmucha ahi, de carrito, pero vamos a ir. Que nuevo. Yo, ya tiene diamante, lo vi. Uy, en la chora. Yo lo que imagino es el sound effect del cartoon de los lunes, que es como, Tutti Pum, Tutti. El de mi, no me las veo. Ay, 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 ay. Uy, ya tengo. Un tech de parte de aquí. Cate eso, tío. Perfecto. Hay chocín. Haciendo el wall of life a sobre. Quedan pasar el upstage. Oh. Uy. Es muy curiosa, por tu lado. Vente. Bueno, aquí hay que empezar el compito. Uh. Cate, hay que estar parado del... Vete por el chingapete abajo, vete abajo. Chico, no voy a esperar arriba. No, yo creo que no voy a esperar arriba. Hay, ven. Ay. Toma, tengo ching. Tengo ching. Tengo ching. Tengo ching. Tengo ching. Ay, ven. Bro. Yo tengo un blast, ok? No me escape aquí. Looney Tunes. Looney Tunes aquí, dandole ambro. Bum, ping, 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 ping. F**k. 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 Estaba mirando aquí. Estaba mirando aquí. Tienes que aprender de mami. Lo puede entrar. Ooooo. Nice downer. Nice downer. A ver si kishikolo puede abrir aquí. ¿Es posible? ¿Todo es posible en Smash Ultimate? Sí. Do, es posible. El combate no se está viendo posible. No. No se está viendo el combate. Se puede. ¡No puede! ¡Uy, buen downs, man! ¡Uy! Nice forward smash. Forward smash to take the set. ¡Sí, creo que el crafting table extendió el hitbox! ¡Uy, el lag! Extendió el hitbox del Ghetto Patak haciendo que fuese más fácil para Chokey y el Punishak con forward smash. ¡Farf!